Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al recuento de noticias que vienen de un fin de semana que ha sido altamente positivo para el deporte vallesoletano. Vamos a repasarlo. Otra vez a balón parado. El Valladolid hizo un buen partido pero dejó escapar la victoria al encajar un gol en el saque de una falta. Preocupa la lesión de Roger. Aunque todavía no hay diagnóstico, podría tener dañado el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. El Valladolid ve tumba al líder en Zorrilla. El Oviedo cayó ante el filial que marcó cuatro golazos y que mereció la victoria. Ambas aficiones disfrutaron de un gran partido creando un ambientazo de fútbol de los reantes. El balonmano Aula suma la tercera victoria en tres jornadas. Las de Miguel Ángel Peñas vencieron al Cleva en León. El atlético Valladolid se impuso en Huerta del Rey al sinfín de Cantabria, uno de los favoritos para el ascenso. Los dos de rugby también consiguieron la victoria. La enclave es de Miguel Ángel Peña.